Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Bueno, hoy vamos a hablar de los cambios en relación a los permisos de trabajo de Visa U y también los cambios que el Departamento de Justicia anuncia en relación a los temas de asilo. Hablando de los permisos de trabajo de Visa U, como usted sabe, la Visa U es para víctimas de delitos violentos, incluyendo violencia doméstica, cuando el golpeador es indocumentado. Entonces, el punto aquí era de que la gente tiene que esperar de cuatro a cinco años para que le enlisten su Visa y pueda aplicar para su permiso de trabajo. Sin embargo, con esta regla, se supone que el gobierno americano, a través del USCIS, va a mandar cartas a las personas que ellos decidan diciéndoles que su caso es de buena fe, por lo tanto pueden aplicar para el permiso de trabajo. Este permiso va a ser discrecional y se los darían por cuatro años. Si usted no ha recibido esa carta, vaya con su abogado para ver si de todos modos lo pueden aplicar porque no se cobra el primero, ya que es por cuestiones humanitarias y ya para que la gente quede tranquila. Los cambios en relación a asilo. Bueno, durante la administración, Trump solamente podían reclamar asilo a las personas que hubieran sufrido persecución política, persecución religiosa o por preferencia sexual. Sin embargo, ya se amplía otra vez, como estaba en la administración anterior de Trump, o sea, el presidente Obama, se está adicionando el tema de agresiones de pandillas o violencia doméstica en nuestro país. Entonces ya tenemos cinco formas de que la gente pueda reclamar sus asilos. Por cuestiones políticas, por cuestiones religiosas, por cuestiones de preferencia sexual, por violencia doméstica en mi país o por haber sido agredido por pandillas. Entonces esto, pues creo que es un beneficio para las comunidades migrantes. Muchas gracias por estar con nosotros. Vayan con el abogado de su preferencia para que tengan mejor y mayor información al respecto. Hasta pronto.